La presencia en el escenario cultural de Cienfuegos de jóvenes poetas y narradores con mucho que decir destacó el escritor Ian Rodríguez Pérez, el director de Reina del Mar Editores, sello local de la Asociación Hermanos Aís dijo que la nueva hornada asegura la continuidad de la creación literaria y promete una obra sólida y atractiva en el futuro. La sección de literatura de la Asociación Hermanos Aís ha sido muy fortalecida, sobre todo un área que había estado rezagada, el área de la crítica e investigación, se han incorporado muchos profesores universitarios, graduados tanto de filología como de ciencias sociales, lo cual ha enriquecido la visión que se puede ofrecer desde nuestro territorio sobre la literatura. Muestra de la poesía joven que se escribe hoy en la provincia constituyó la primera edición online de los Juegos Florales y en Fuegos 2021. Más de 40 autores cubanos y extranjeros compartieron sus obras en las redes sociales durante tres días de agosto pasado. De acuerdo con la valoración del jurado, que formaron poetas de Isla de la Juventud, Pinar del Río y Cienfuegos, el certamen demostró el arsenal de talento con que cuenta la Perla del Sur. Otra expresión de respeto al género y a sus clásicos se vio en el encuentro virtual La Despedida del Poeta, un homenaje al cubano José Ángel Buesa, al español Federico García Lorca y a la obra de ambos. Un grupo de escritores y actores jóvenes aquí de Cienfuegos se han unido para filmar ciertos videos, un poco interpretando poemas de autores de Cienfuegos, de Cuba, incluso internacionales también. Como resultado de la intensa actividad de esta nueva generación de escritores cienfuegueros, el sello editorial de la AHS propone para finales de 2021 la publicación de los volúmenes de cuentos La que debe morir, de María Carla Aguila Díaz y premio Reina del Mar, de Héctor Leandro Barrios, Las Formas Invisibles, premio Girasol Sediento, mientras en la categoría de ensayo y asimismo premio Reina del Mar, Abejas en la Catedral de Liostán y Figuera estará también entre las novedades editoriales. Ángel Bermúdez, Notiz 1